Me da pachucha, me abrazo, me da besos. Cuando yo soy aburrida, me coge a hacer cosquillas y me corretea por toda la casa y yo salgo corriendo. Juega conmigo. Me gusta que ella me peine, que me pinte las uñas, que me arregle. Te quiero mucho, mi hijo. Gracias, mamá, por todo lo que me has dado. Gracias, mami, por que me pides. Mami, te quiero mucho, mucho, mucho. Te quiero muchísimo más. De cien. Mami, te quiero hasta el fin de los números. Te amo. Mami. Mami. Mmm. Mami. Mm. Chau, mamá. Mami. 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 Gracias.